El siguiente es un programa especial dedicado al 60 aniversario de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur. Hoy 29 de noviembre de 2019, la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur celebra sus 60 años de fundada. Queremos hacer un reconocimiento a nuestros pioneros, recopilando parte de la historia de esta organización. A nuestros asociados fundadores, que aún hoy están con nosotros, y a aquellos que han partido al más allá, honrar la memoria. Esperamos que este documental deje una huella en la historia del Cantón y de la región sur, y especialmente a los familiares de nuestros asociados, que fundaron esta organización hace 60 años. Que disfruten de este documental. Iniciando en el año 1959, y con la necesidad de tener una mejor comercialización del ganado, hizo que los productores de la región pensaran en crear una alternativa que los respaldara y velara por sus intereses. Esa idea se convirtió en realidad, y hoy, seis décadas después, hablamos de una gran organización. En aquellos años, existían muchas dificultades, principalmente porque había exceso de producción, y el consumo era poco en la región. Para entonces, don Manuel Herrera Sáenz tuvo la gran idea de crear una organización afín al sector. Lo primero que hizo, fue convocar a una reunión con la participación de un grupo de ganaderos. La convocatoria, según cuenta don Néstor Gamboa, fue en una cantina. La cámara de ganaderos se inició en una cantina, que era de Aquileo Barrantes. Estaba don Manuel Herrera, don Máximo Mena, el Choba Picado, y yo he hecho un carajillo allá. Y en unos sacos, sentados, tomándose unos traguillos, se inició la cámara de ganaderos. Don Manuel Herrera era una persona muy activa, venía de Nicaragua, parece que lo habían echado, le quitaron la finca, entonces vino con el veneno de ganaderos a fundar una cámara de ganaderos. Pero esa cámara no se formó así, sino que costó un año más, y otra, y otra, porque todo eso se hacía, pero no había acta, ni había nada, era nada más de hablar. Un punto muy importante era el nombre de la agrupación. Sinia Salas, funcionaria de la Agencia de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, fue quien lo propuso, y fue así como nació la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur. Con el nombre listo, se conformó la primera junta directiva, que estuvo integrada por Don Manuel Herrera Sáenz como presidente, Don Nicolás Mesa Hendricks en el cargo de primer vicepresidente representante en San José, y Mr. Maxwell Coyne Scots como segundo vicepresidente también representante en San José. Mientras, Don Arturo Altamirano Mata fue electo en el cargo de fiscal, Don Jorge Ramírez Vargas como tesorero, Don Manuel Fernández Vargas, secretario, Don Fausto Barbosa Robles en el puesto de primer vocal, Don Cupertino Moya como segundo vocal, Don Carlos Castro Solano, tercer vocal, Don Jesús Pereira Barrientos como cuarto vocal, Don Rafael Ángel Gamboa Mata, quinto vocal, Don Carmelo Monge Navarro, sexto vocal, y Don Claudio Navarro Padilla como octavo vocal. Otros fundadores fueron, Don Héctor Leitón, Don Ramón Gamboa Barrantes, Don Gabriel Calderón Chinchilla, Don Mariano Gamboa Hidalgo, Don Rafael Montenegro Guillén, Don Isauro Solís Elizondo, Don Rómulo Martínez Segura, Don Miguel Gómez Chinchilla, Don Rafael Ángel Gamboa Mata, además de Don Hernán Picado Monge, Don Abel Sánchez Ramos, Don Julio Durán Monge, Don Cristóbal Picado Monge, Don Heriberto Quesada Vargas, Don Néstor Gamboa Mata, Don Juan Pedro Navarro, Don Manuel Molina Mora, Don Odilio Sánchez Ramos, Don Lucas Benavarrantes, y Don Humberto Molina Mora. En su fundación se contó con el apoyo del personal de la Agencia de Extensión Agropecuaria con los ingenieros Willy Sánchez Borbón y Don José Montero, también con Don Eduardo Ceravalli, Sinia Salas, quien le dio el nombre a la Cámara, el funcionario Jiménez, quien era asistente de clubes, y Manuel Fernández, asistente de oficina. La historia cuenta que para el segundo año de conformada la Cámara, existían dificultades económicas. Cuando eso nos costó muchísimo poner la Cámara a caminar, porque como toda la vida, todo movimiento al principio cuesta mucho. Y ahí seguimos, cuando una de tantas nos reunimos con el fin, como quien dice ya, o seguir o terminar todo. Y estábamos en eso, conversando y discutiendo, ahí vamos como siete, ocho. Cuando nos llegó un sobre del finado de Don Joaquín Barrantes, quién sabe cómo se dio cuenta, y Don Joaquín nos decían el sobre, que no aflojáramos, que eso llegaba a servir, y que hiciera, para pagar el secretario, nos mandó 700 pesos, porque en aquel tiempo era mucha plata. Y entonces nos dio, nos dio valor, la pura verdad. Y más bien recogimos una platilla entre todos, y seguimos trabajando con la Cámara. Cuando nosotros nos reuníamos, la primera vez Rigo, si queríamos un sándwich, teníamos que acarlo de la bolsa. Esa es la parte más linda para mí, ¿verdad? Y a veces no había plata para pagar el secretario. Y el secretario nos decía, muchachos, yo ¿cómo? Y teníamos que ser una vaca para pagar entre los aquellos. Y a veces llegábamos y nos decían, hay que pagar el localito. Y uno, cuando se queda viendo donde estamos ahora, es una felicidad. Dentro de las primeras acciones que llevó a cabo su junta directiva, fue la exportación de carne que se logró por medio de uno de sus fundadores, Mr. Maxwell Kohn, quien tuvo la idea de transportar la carne en avión desde Volcán de Buenos Aires hacia una isla de Las Antillas. Sí, estaban los Granados y los Altamiranos y había un pequeño rastro que le hizo ahí y a mi papá le compraba el ganado en Pérez del León y en Portrero y en todas las zonas. Él era el que le compraba el ganado. A don Beto Morina le compraron ganado muchas veces. Y ahí tenía unos cuantos hombres que destazaban y cada semana venía un avión que iba para Curazago y ahí entregaba la carne. La organización comenzó a crecer por lo que la Junta Directiva vio la posibilidad de adquirir el terreno que está ubicado a un costado del Estadio Municipal en San Isidro de El General y es ahí donde proponen iniciativas para conseguirlo. Sí, hubo muchos ganaderos que después de todo se portó muy bien, nos ayudó bastante y empezó la Cámara a trabajar bien y una reunión se dispuso guardar un céntimo, yo le conté que el día un céntimo por kilo a cada ganadero, era un ahorro y ver a lo que como la Cámara ya estaba bien ambientada los ganaderos ninguno puso posición y cuando había tamaño un poquillo pata que yo no recuerdo fue cuando compramos aquel lote que estaba del Estadio a este lado que era de la Cámara. Ese lote nos costó tres mil pesos fue ampliado. Cuando eso ya yo era el directivo estaba don Beto Molina, don Ramiro Zúñiga, estaba Manolo Fernández era el secretario y comenzamos a hablar para comprar el terreno y lo compramos. De ahí en adelante comenzamos a hablar para construir pero sin plata. Eso era lo peor. Hasta que se llegó el momento de que se llevó una votación a la directiva y acordamos. Hubo un directivo que fue nulo, no quiso y no quiso y no quiso. Eso dijo tiene que quedar en acta bien clarito que yo no estoy de acuerdo con eso. Ok. El día que acordamos ya se acordó ir a hacer el plano, sacar los permisos. En ese tiempo no costaba. Nada más ir a la municipalidad y no preguntaban si había corriente o había agua. No, nada más que la municipalidad y pague y jale. El mes siguiente que fuimos a la reunión ya llevaban todos los papeles. Entonces, bueno, ¿cómo comenzamos? Una gentileza de don Ramiro Zúñiga tenía la cerrera y dice, vea, yo doy toda la madera, me la pagan cuando quieran. Tutu Pereira tenía una ferretería, una de las primeras ferreterías de Tutu Pereira y don Julio Gran. Entonces, Tutu Pereira dijo, yo no puedo dar lo que don Ramiro da, pero a nosotros las casas comerciales nos dan tres meses para pagar. Ustedes tienen tres meses de tiempo. Entonces, ahí se ocupaba lo que era el cemento y la varilla y los hambriores. La arena la compramos con bueyes, llevaba la arena ahí del río que era para acá, Carrillos y la arena. Y así comenzamos. Con el terreno se inició la construcción del edificio, lo cual se logró gracias al aporte que daban los asociados por la venta de su ganado y como lo recordó don Carmelo Monque, se siguió guardando un céntimo por cada kilo de carne. Nosotros reuníamos a los ganaderos y les contábamos el plan, porque la plata era de ellos, no era de nosotros. Y por ahí ya todos se pusieron de acuerdo y con una poca plata que teníamos se empezó a trabajar en ese edificio que está ahí, pero como a mitad se nos terminó la plata, a volver a hacer otro ahorro y después había otro poco plata y hicimos lo mismo, se reunieron los ganaderos y dijeron que no, no, que la cogieran y que seguían trabajando ahí. Así fue como hicimos ese edificio ahí, entre todos los ganaderos, pero con plata de ellos, porque nosotros sí había plata, pero no era de la cámara. entre 1950 y 1990 la venta de ganado era difícil y surgieron oportunidades de comercialización a través del Consejo Nacional de Producción y COPE Montesillos. El convenio que había por una ley es que antes de que existieran las empacadoras de carne que se dedicaran a la industrialización, había una ley que obligaba o que decía que el ganadero tenía que hacer una declaración para que el CNP, que era el órgano rector en ese entonces, tuviera un censo ganadero y de ese censo ganadero un 85% del ganado censado se iba para exportación y un 15% era para el consumo local. Desde ese punto de vista había un ahorro de tres cuartos de céntimo. Un cuarto de céntimo era por la Federación de Cámaras de Ganaderos de Costa Rica. Un cuarto de céntimo por la Cámara de Ganaderos de Unidos del Sur. Y un cuarto de céntimo que quedaba en el CNP. Después de una época de estancamiento, la Cámara retoma acciones a partir de 1990, década que le permite incursionar en otras actividades comerciales. Ya para 1993, el gobierno puso a la venta las acciones de Cementos del Pacífico S.A., por lo que la Cámara, por medio de su representante financiero, don Ricardo Castro, adquirió algunas que le permitieron con el tiempo generar recursos económicos. A esto hay que sumarle los ingresos que recibía por los alquileres del Centro Agrícola Cantonal y COPE Montesillos. En ese entonces surge la posibilidad de construir una subasta. Sin embargo, se les ofreció comprar una ya establecida. la Junta Directiva tenía la idea de hacer algo para recoger recursos para la Cámara y se pensó en ir a ver el matadero de Salamá y vimos eso y se habló también así como de una subasta pero la intención era un matadero y el famoso pelón de la Cámara se dio cuenta y entonces ofreció la subasta en venta y la Junta Directiva lo conoció y ahí comenzamos a trabajar. Fue a través de don Rafael Ángel Varela quien era directivo de la Cámara y que también formaba parte de la Mesa Campesina que se logró conseguir un crédito de reconversión productiva por 120 millones de colones para la compra de la subasta. El programa de reconversión productiva consistía en apoyar algunas organizaciones que tenían alguna trayectoria o que tenían una que querían innovar llamémoslo así un programa novedoso que representara a los pequeños y medianos productores de todo el país. Me recuerdo que para la Cámara de Ganaderos yo había aportado digamos una idea que se necesitaban unos 35 millones de colones en ese momento no estábamos todavía visualizando la compra de esto sino que estábamos pensando en el matadero municipal de Pérez de León que estaba en malas condiciones y que se podía rescatar. Entonces me recuerdo que en el año 1996 prácticamente yo traje la información a la Junta Directiva de la Cámara de Ganaderos y entonces cambió el panorama digamos entonces ya no pensamos en el mandadero municipal que existía sino visualizamos la compra de la subasta de ganaderos y es así como se comienza a gestar desde el 96 si no me falla la mente y ya para a fines del mediados del 97 ya se había hecho en realidad la compra de la subasta de ganadera con una muy importante de 120 millones y me recuerdo que había un dinero no reembolsable como el 35% no reembolsable y el resto era un crédito a largo plazo con recompensión productiva. Don Guillermo Herrera que estaba en la subasta me llamó y me contó de que estaban con ganas de comprar el matadero pero que Don Quico Alfaro le había ofrecido vender la subasta lo cual a mí me pareció muy bien porque iba a pasar a manos de una cámara de ganaderos que eso venía a ser mucho bien para lo que era la ganadería acá en la región Brunca en la zona sur entonces yo me dediqué un mes completito todos los días a visitar los ganaderos a llevarles la buena noticia que la cámara de ganaderos iba a comprar la subasta de Pérez de León sin duda la compra de la subasta representó una excelente opción para que el ganadero venda y compre los animales a un precio justo que antes los comerciantes venían y compraban y llevaban a vender pero no por medio de la cámara sino por por Molina que estaba al frente y Don Romulo Martínez en el tiempo eran los que compraban más ganado ahí y a eso se les vendía y no había cámara cuando Kiko vino y compró la cámara o la subasta toda esa gente se reguló ya no siguió ahí con el comercio que tenía porque lo mandaban directamente a la cámara la cámara de ganaderos como está en este momento funciona muy bien no le podemos pedir más está muy bien para el ganadero es un orgullo tener la cámara de ganaderos que tenemos aunque tampoco es un gran negocio para uno pero es lo más lento porque usted llega mudado y se ha mudado antes uno llegaba a entregar el ganado y se iba todo lleno de boñiga y usted hacía el trabajo dentro de la historia de la cámara una mujer que apoyó en todo a la agrupación y principalmente para la compra de la subasta fue Doña Gilda Cruz ex directiva de la junta un sostén con una gran ayuda de Doña Gilda Cruz económico y de criabilidad de la gente y ella ayudó mucho a la cámara y la gente creía por ella entre las condiciones del crédito para adquirir la subasta estaba que un 70% era reembolsable y un 30% no reembolsable al comprar la subasta el otro inmueble con el que contaba la cámara ya no era necesario por lo que se le vendió al centro agrícola cantonal con la condición según reconversión productiva que tenía que ser negociado en los mismos términos del crédito para la compra de la subasta esto quiere decir que el valor de la venta del edificio fueron 40 millones de colones de los cuales solo 28 millones fueron para la cámara los otros 12 millones fueron una donación para el centro agrícola una vez adquirida la subasta ganadera la sede de la cámara de ganaderos pasó a esas instalaciones ubicadas en daniel flores de percelodón frente a la plaza monte general por medio de la subasta ahora los productores asociados tienen muchos beneficios como lo es una mayor transparencia en la comercialización se eliminó el porcentaje de panzada en animales de menos de 300 kilogramos se implementó la separación de animales por categorías y al asociado se le cobra un 1% menos en el cobro de la comisión el progreso de la cámara de ganaderos continúa actualmente se cuenta con tres áreas que son el almacén agro veterinario que atiende de lunes a sábado y cuenta con una gran diversidad de servicios la subasta ganadera que se realiza dos veces a la semana y el nuevo departamento de fondo ganadero que constituye y que hace la asociación cámara de ganaderos unidos del sur bueno tiene varias cosas enfocadas de la parte gremial la parte gremial hace dos labores una labor regional con la base asociativa y también una labor nacional defendiendo los derechos de la base asociativa y de la ganadería en general las tres divisiones que tenemos de la cámara de ganaderos que es fondo ganadero almacén de insumos y el más grande subasta ganadera para pequeños productores el mejor lugar para vender y comprar con la transparencia más grande almacén de insumos con los mejores precios en busca y en pro del beneficio de la base asociativa y no asociativa a cualquiera que compra cualquiera y vende cualquiera y fondo ganadero que es un sistema de un préstamo de ganado a medias aquel ganadero que tenga capacidad ocioza en las fincas ejemplo tiene 40 50 animales y tiene pasto para 40 más entonces se va y se le hace una inspección y hay una comisión que aprueba y la cámara de ganaderos le da ganado además se tiene una participación en las distintas federaciones de cámaras de ganaderos y en la corporación ganadera yo tuve la oportunidad de estar en el 87 al 91 acompañando a Don Beto Molina recuerdo que íbamos a San José a las federaciones salíamos en el bus de Musoca a las 4 de la mañana y regresábamos en el de las 4 de la tarde para ir a la federación a hacer también grandes cosas en lucha de la ganadería ya a nivel nacional esto lo hacíamos con un esfuerzo muy personal porque no había ningún reconocimiento ni siquiera para los pasajes pero sin embargo veíamos que valía la pena hacerlo yo creo que la cámara ha aportado grandes cosas en comercialización en genética y también para aprovechar mejor las fincas de manera de que se pueda tener mayor número de ganado de reces en la finca en la misma área yo creo que la cámara ha trabajado muy fuerte en eso y eso lo ha aprovechado muchísimo el productor una parte del trabajo que hace la cámara de ganaderos que es muy difícil de medir y es muy difícil de poderle llegar a todos los ganaderos o asociados es la defensa que esta organización hace ante infinidad de leyes ante infinidad de proyectos que se presentan y ahora la ley de aguas por un ejemplo la ley de bienes inmuebles ahora este IVA que ha sido una lucha terrible en este momento estamos todavía terminando de acomodar algunas cosas que hemos tenido pues en cierta forma bastante apoyo por parte del del ministerio de agricultura y ganadería de la mano con la transformación global la cámara de ganaderos unidos del sur ha incursionado en el manejo ambiental tanto para sus instalaciones como para el mejoramiento de las fincas de sus asociados a tal punto que en 2018 fue declarada en el programa país de carbono de neutralidad en la categoría de subasta carbono neutral por parte del ministerio del ambiente y energía para alcanzar este galardón se hace una cuantificación de emisiones de efecto invernadero y se diseñan parámetros de medición de gases como en los corrales con el manejo de la boñiga también se ha invertido en el cambio de aires acondicionados amigables con el ambiente además del cambio de luces LED y de flotilla de vehículos otro punto importante es el beneficio directo para muchas familias ya que se cuenta con asociación solidarista con su funcionamiento la cámara trae beneficios a toda la región tanto a transportistas como vendedores compradores proveedores entidades bancarias y comercio en general sin duda esto llena de satisfacción a sus primeros miembros la cámara de ganaderos unidos del sur es una organización muy importante en el desarrollo de la región y que día a día genera progreso primero que todo agradecer a dios por esta oportunidad de permitirle a la cámara de los unidos del sur celebrar sus 60 años de fundada y agradecerle a nuestros asociados fundadores que hoy comparten la vida con nosotros han sido ellos pilar importante en poder llegar a todos ustedes con este documental donde habla sobre la historia de la cámara de ganaderos la información ha sido difícil de poder obtenerla si habrán algunos otros fundadores que hoy estén con vida y aquellos que han partido pues honrar la memoria reconocerles el esfuerzo que hicieron para lograr que esta organización hoy cumpla 60 años reconocerle a todos nuestros compañeros que han sido parte de la Junta Directiva durante estos 60 años que han dado su aporte también reconocerles a los administradores que han estado a través del tiempo que han dejado huella positiva en la mayoría de los casos en beneficio de la organización y a ustedes televidentes pues ojalá que este documental también lo lleven a algún familiar que fue parte de esta organización y que tal vez no lo hayamos mencionado agradecerles enormemente y nuevamente agradecer a Dios por toda esta oportunidad que nos ha brindado para llevar a cabo esta celebración importante para la organización muy buenas tardes gracias este fue un programa especial dedicado al 60 aniversario de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur por la cual gracias a todos de la Cámara de la Cámara y nos vemos y nos vemos de la Cámara de la Cámara que nos vemos a los próximos de la Cámara que nos vemos a las actualizaciones y nos vemos Gracias por ver el video.